Te presento el programa de internado de ventas cuántico 10X 10X porque la meta es que cada cuantininati que participe en este internado gane mínimo 10.000 soles al mes pero este programa permite ganar a una persona, a un cuantininati si participa de él sigue las reglas porque ya todo está automatizado estandarizado, estructurado de 2.500 soles mínimo hasta los 36.000 a más todos los meses aquí tienen todas las comodidades casa, comida, techo, agua, luz, internet, netflix, hbo, recursos, computadoras, equipo, leads contactos aquí en llamar, aquí no buscan clientes, los clientes ya están llaman, hacen seguimiento y cierran y tú ya estás participando del programa de internado de ventas cuántico 10X oyecheef